La gastroenteritis aguda o diarrea aguda llamada comúnmente es la es una de los motivos de consulta más frecuentes en nuestra consulta tanto en verano como en invierno de acuerdo los menores de tres años que todavía llevan pañal suelen tener unos 23 episodios al año incluso y de hecho es la causa más frecuente hospitalización por debajo de los tres años en la gastroenteritis aguda el tratamiento consistirá en una primera fase que suele ser una fase de gastritis en la que hay más vómitos habrá que hacer una rehidratación oral siempre mediante sueros comprados en farmacias se les aconsejan estos refrescos y bebidas para deportistas y estos preparados caseros que a veces hacen en algunos domicilios y una vez superada esa primera fase de vómitos que no suele pasar de las 12 24 horas lo que se recomienda es una introducción precoz de una dieta sana libre de alimentos ricos en azúcares simples y grasas pero el resto pueden comer prácticamente de todo no hay nada más eficaz no sólo para la gastroenteritis para toda la patología del niño que lavarse las manos con el lavado de manos se evita cualquier transmisión el estreñimiento es un motivo de consulta muy frecuente en la consulta porque más que una enfermedad se trata de un síntoma de acuerdo en este caso lo definiríamos pues por los aquellos niños que hacen dos o menos deposiciones a la semana o incluso aquellos niños que aunque haciendo deposiciones diarias adopten posturas o tengan que hacer un esfuerzo para evacuar que es bastante frecuente obtenga una actitud retencionista es muy importante elegir un momento del día después de una de las comidas principales porque hay un reflejo que se llama castro cólico que favorece la evacuación después de la ingesta pues el ideal sería después del desayuno o de la cena porque los niños pasan casi todo el día fuera de casa tienen que tener los pies apoyados eso parece una tontería pero los pies no deben estar en el aire que está la planta del pie apoyada para que puedan hacer bien la presión intraabdominal la balsalva que se llama la manera de prevenir es una buena educación y unos buenos hábitos por supuesto una dieta sana y equilibrada rica en fibra la fibra está sobre todo las verduras en las frutas y en las legumbres el único el único líquido que deben tomar los niños es el agua ninguno más